Las acciones coordinadas han permitido a Nuevo León recuperar hasta 5 millones de pesos en robo de drocarburos. Asimismo, como resultado de los operativos y la reactivación de filtros de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, el índice de homicidios relacionado con el crimen organizado ha caído en los últimos días. Ya hemos tenido algunos resultados importantes para detener bandas y detectar tomas clandestinas. Hemos detectado 11, nada más en estas semanas, 11 tomas clandestinas. Hemos detenido alrededor de 30 personas que han sido cerdos de subandas. Y sobre todo, algo que es muy importante, continúan los operativos y cada vez perfeccionamos la forma de investigar este tipo de delitos para coadyuvar con la autoridad federal, en este caso con petróleo mexicano. No obstante que es una responsabilidad para estatal, este grupo de coordinación obviamente está atento a todos los acontecimientos de carácter delictivo que se presenten y estamos por supuesto dispuestos a coadyuvar con esta dependencia. con 170 detenidos, 169 detenidos para ser precisos, 151 hombres, 9 mujeres y 9 menores. La mayoría de ellos por venta de drogas, alcomenudeo, tráfico de narcóticos, posesión y tráfico de armas, delincuentes organizadas y robos. Esos son los casos más recurrentes que se han presentado en estos operativos y estas son las cifras por lo que hace al mes de junio. Importante también compartirles que hemos podido decomisar y captar 70 kilos de cocaína, que es una cantidad muy importante, 11 kilos de heroína. Hace algunos días se presentaba ante los medios de comunicación una muy buena detención de 3 kilos, pero llevamos la fecha 11, que es por parte de este grupo de coordinación 15 toneladas de marihuana. Gracias. 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 Gracias.